33.000 estudiantes cursarán este año la educación técnica en los 45 centros tecnológicos a nivel nacional. Este lunes se dio por inaugurado el año lectivo 2020, con buenas expectativas en cuanto al aumento de oportunidades en el campo laboral para los jóvenes, que por su costo que es más bajo, optan más por una carrera técnica. Tener un técnico, ya sea en contabilidad o en alguna otra carrera técnica, ayuda a tener una mejor referencia a la hora de buscar un trabajo, porque es bueno ya desde secundaria tener una base de una carrera universitaria, porque se va desarrollando de una mejor manera, uno va teniendo más conocimiento a la hora de ejercer el trabajo. Es un trabajo demasiado importante, porque en mi caso pues yo tengo un padre que tiene un negocio que, pues la contabilidad le ayuda mucho a él, ya sea en su trabajo, yo puedo llevarle la contabilidad y la estabilidad de todo lo que está ahí. Es decir que después de tu carrera ya vas directo a trabajar. Sí, exactamente. Apoyarle, echarle la mano a mi papá, o si no, si quiero abrir mi meta o mi mente, pues a más. En el Instituto Politécnico de Comercio esperan que este año sea de recuperación, pues de los 220 estudiantes que se inscribieron el año pasado, ahora ya suman 330 y antes del 2018, históricamente eran 400 los estudiantes. Estamos matriculando, seguimos matriculando hasta el día de hoy, hemos tenido buena aceptación por los 54 años que tiene la Escuela Politécnica de fundada, entonces generación tras generación vienen acá a matricular a sus hijos en lo que es el bachillerato técnico. ¿Cuántos alumnos van a poder recibir este año? Estamos abiertos, podemos recibir 300, 400 alumnos perfectamente. ¿Es decir que todavía están abiertas las matrículas? Así es, siempre estamos matriculando, todavía este mes pues los aceptamos. Los estudiantes reconocen que este 2020 algunos tuvieron afectaciones económicas, que parecían que no les iba a permitir continuar con sus estudios, pero varios centros técnicos privados del país flexibilizaron el pago de los aranceles. Sí, sí, tuvimos muchos problemas debido a que hay falta de empleo y lamentablemente mi mamá quedó en el desempleo, entonces a veces, en ciertos momentos sí es difícil, pero no sabemos manejar, podemos sobrellevar la situación, entonces es difícil, pero tampoco imposible. Como vos lo decías, que esta es una inversión que vale la pena por el tema del campo laboral. Sí, claro que sí, es una inversión que vale mucho la pena, porque para empezar nos mandan a hacer práctica, a nosotros quinto año nos van a mandar a hacer práctica y podemos empezar con el mundo, conocer realmente cómo es el trabajo y cómo son las empresas, las dinámicas laborales, desde muy jóvenes. El Estatal Tecnológico Nacional Inatec, que coordina todos los centros técnicos del país, este año fortalecerá este sistema educativo con 13 nuevas carreras, para un total de 60 en todo el país. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.